Y hablando de las cuerdas, y hablando de las cuerdas, y hablando de las cuerdas al aire, ya que estamos en las cuerdas al aire Felicitaciones por el programa Gracias, Solena Vamos a hablar un poquito de las cuerdas en el Perú, las cuerdas en Latinoamérica Ya que has traído esas hermosas fotos de los instrumentos de cuerda Y ya que escuchábamos el charango también y muchos otros instrumentos Claro, este es un trabajo hecho en torno al charango A raíz también de un trabajo que se ha hecho en la Universidad Católica Que se transcribieron las versiones de charango del maestro Ricardo García Del trío Los Cholos Y tanto en la página de charangoperu.com como el trío Los Cholos.com Ahí se pueden encontrar las transcripciones de la música, la partitura hecha por Edgar Espinosa Y las tablaturas de Ricardo García Y entonces a raíz de ese trabajo hice un estudio sobre el charango peruano Que está publicado en mi página En tu página web, anúncialo por favor ¿Cuál es la dirección? Sí, es www.chalenavasquez.com Chalenavasquez.com Ahí tienes también artículos, he visto que hay mucha información, ¿verdad? Artículos, ponencias, sí Hay partituras Están libros, los últimos libros están Está el artículo completo sobre el charango Y la comparación entre las guitarrillas O sea, la vihuela, la guitarrilla, el charango Bueno, hablamos un poquito así brevemente Para no llevarnos todo el bloque Porque esto nos llevaría días Pero, se habla mucho del origen del charango Hay una discusión con Bolivia Hay todo un tema Yo estuve por Bolivia hace poco Y bueno, pues ahí Todo el mundo está completamente convencido Que Potosí es la cuna del charango Y solo conocen pues el charango Con la parte de atrás redonda, ¿verdad? El carvado Y este charango que nosotros tenemos Que se toca mucho en Ayacucho Que es el laminado, el plano Que parece una guitarrita ¿Cuál es el origen? O quizás son muchos instrumentos Bajo un mismo nombre, no lo sé Acláranos un poquito esta situación Mira, la tesis de Arguedas Sobre la indigenización de los instrumentos O la indigenización en general De elementos culturales foráneos Esa tesis ayuda mucho a comprender En principio, en nuestras tierras Se desarrolló la cultura musical Con las culturas musicales Se desarrollaron de una manera maravillosa Paralelamente a todas las tecnologías Y conocimientos que conocemos De agricultura, de ganadería De astronomía hidráulica Arquitectura, etc. O sea, medicina, etc. Teníamos un gran desarrollo Antes de la llegada de los españoles Teníamos un gran desarrollo cultural En todos los ámbitos Y en la música también Música y danza En la música hubo un gran desarrollo A través de instrumentos de viento Y de percusión y de canto Las funciones sociales, etc. Se están estudiando A través de la iconografía Lo cierto es que Cuando llegan los españoles acá No encontraron una tierra vacía En cuanto a estética Ni a tecnologías musicales Cuando llegan acá Ya existían Lenguajes musicales Funciones sociales de la música Etcétera Entonces La tesis de Arguedas Perdón La tesis de Arguedas Explica cómo Es posible La indigenización De elementos de fuera Cuando hay una cultura fuerte Coherente Claro Es como indigenizar un vocablo Si tienes un idioma Puedes tomar un vocablo Y lo insertas en el tuyo Similar a las cuerdas Vienen acá Y se asimilan Se adaptaron Se adaptaron Se adoptaron Se transformaron Y entonces se producen Dos fenómenos Según mi parecer Uno es la andinización O indigenización De las cuerdas Que ocurren en los Andes Perú, Bolivia Y otra es la criollización De las cuerdas Que ocurre en Centroamérica Entonces la criollización De la vihuela De la guitarría barroca De origen barroco Deviene en el 3 El 4 La jarana mexicana La mejorana O el socavón panameño El triple en Colombia El charango en Perú, Bolivia Entonces Si vamos a las afinaciones Por ejemplo El 4 El 4 afina La re fa La re fa Si El 4 El 3 afina La re fa ¿No? La re fa Es un acorde Mayor La re fa Mayor Y el 4 Y el 4 La re fa Si Entonces ahí tienes La re fa mayor Y el si re fa menor Claro Ya Con las cuerdas al aire Entonces si Escuchamos la re fa Si La jarana La jarana Mexicana Afina la re fa Afina la re fa Pa 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 Repite uno Pa 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 ¿No? Y el charango que hace Pa 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 ¿No? Entonces la La interválica De las cuerdas Son similares Son similares Pero la Las escalas Diatónicas Con las que Se interpreta la música Colombiana Venezolana Panameña Mexicana Cubana Etcé Eso Es hecho por criollos Es por descendientes Hispanos Con la presencia Africana ¿No? Que crea una serie De géneros musicales Cantados Bailados Y tocados en estos instrumentos Es un cuerpo Complejo ¿No? De muchos géneros Y muchas técnicas Que se derivaron De la guitarrilla De la guitarrilla Barroca Y En el Perú Y Bolivia Ocurre que Primero Mira En el Perú Primero Los afrodescendientes Los criollos Tocaron la miguela Y tenemos Las pruebas De que La música criolla Por ejemplo Este 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 es un Dibujo ¿No? Una ilustración De Guamán Poma Está tocando Esta guitarrilla De cuatro órdenes Y dice Criollos y criollas Ajá Y después En Martínez Compañón Encontramos La danza De Los diablicos Acompañada Con guitarrilla Con la Esta 1782 Entonces He hecho Una serie De aproximaciones Visuales A los dibujos De Martínez Compañón En donde Encontramos Que si se Si se dibujó Expresamente La cantidad De cuerdas Usadas Por ejemplo Esta guitarrilla Podía estar Podían ponerse Diez cuerdas Pero se ponen Ocho O sea Cuatro cuerdas Dobles Con eso Se acompañaba El son De los diablos La danza De diablicos Que continúa Hasta la actualidad Pero Con el tiempo Y los procesos Culturales La guitarrilla Se deja La dejan De tocar Los criollos Paralelamente Lógico Pienso que también La tocaban Los andinos Y entonces Los criollos Que son Los que Los que lideran Un movimiento Independentista Digamos así A principios De 1800 1810 Etcétera Hasta 1821 Optan en esa época Por la guitarra De seis órdenes Que ya se había desarrollado Abandonando un poco Las sonoridades Coloniales O sea Abandonan Arpa y violín Abandonan Bandurrias Etcétera Y optan Por esta Por esta forma Que Lo toman Como Como identidad Del nuevo movimiento Independentista Criollos Y las sonoridades Coloniales Estaban ligadas Más a la iglesia Y a prácticas Que venían Con todas las otras Los otros instrumentos De cuerda También Impuestos Además Y adoptados También Indigenizados Entonces Para ese momento Ya la guitarrilla Había sido Indigenizada Y ya existía El charango O sea Como práctica Ahora La palabra Charango Aparece En diferentes textos Y como Changango Dice Changango Esa guitarrilla Vieja Tocada por Criollos O sea La palabra No es de origen Quechua No es de origen Aymara La palabra Es de origen Afro Afro Es Kikongo Africano Kikongo Africano Y eso si Está comprobado Es posible En internet No estoy mintiendo Por si acaso Pueden entrar En internet Poner África Poner Kikongo Poner República Democrática Del Congo Y bajarse la gramática Kikongo Yo he estudiado Yo he estudiado La gramática Kikongo Por internet Por lo que se puede bajar Y digamos Que me di cuenta Que la palabra Kumanana Es un verbo Que significa En reciprocidad Conocimiento En reciprocidad Y Kumanana Es un género Que está vigente En el Perú Y que es De respuesta Es un contrapunto Es un contrapunto De preguntas y respuestas A ver quién sabe más A ver si me dice Cuántos pelos Tiene un pollino ¿No?